En la segunda fecha del campeonato de la Liga de Ciclismo de Montaña del Estado de Puebla, celebrado en tierras tlaxcaltecas, Puebla y Venezuela, se llevan las primeras posiciones en la categoría elite varonil y femenil respectivamente. Con el registro de 160 pedalistas provenientes de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Morelos y Tlaxcala, en la zona conocida Mazatsbike de Mazatecorsco, se llevó a cabo la segunda fecha del campeonato. En esta ocasión, en la categoría varonil elite, el primer lugar se lo agenció el poblano Ernesto Figueroa García, del equipo Providencia Trek Sons, quien registró en las cuatro vueltas del circuito un tiempo de una hora con 20 minutos. La segunda posición fue para el tlaxcalteca Alfredo Sánchez Romero y en tercero fue para Zetli Rivas de San Luis Potosí. En este serial de campeonato se contó con la presencia de la campeona mundial de la categoría máster Ariana Tucci Ron de Venezuela, representando al equipo Kyuf, quien sin complicaciones se agenció el primer lugar de la categoría femenil elite al registrar un crono de una hora con 27 minutos. El segundo lugar fue para la poblana Laura Aspe y en tercero se ubicó la tlaxcalteca reina Moctezuma. Para el serial Lee Sinpe es la segunda ocasión que se realiza en tierras tlaxcaltecas y por ello el comité organizador se dio a la tarea de buscar un circuito donde la técnica de cada uno de los pedalistas se viera exigente, como lo mencionó Julio Anika Becerril. Lo de la pista bastante técnica, fue una pista de 50-50, es decir 50% bajadas, 50% subida y en todas las subidas exceptuando un kilómetro con 400 metros fue camino ancho, lo demás fue sendero, todo el terreno fue boscoso, eso también les agradó bastante a nuestros compañeros que nos visitaron y eso fue lo que también estuvieron recalcando durante todo el tiempo. Las playeras también buscaban un lema que nos identificara a los ciclistas en general, que estás contento pues pedalea, estás triste pues también pedalea, el chiste es que viva uno y esté pedaleando y esté uno tranquilo y contento, que eso es lo que en este momento nos interesa. La pista requirió de mucho manejo, fue una pista bastante exigente. En esta fecha de campeonato participan 16 categorías que en esta ocasión Tlaxcala tuvo presencia a través de 40 pedalistas. La tercera fecha de campeonato se realizará el próximo primero de mayo en Atlixco, Puebla.